Hola, que tal hermanos, yo soy Godzilla, bienvenidos a otro video, y bueno, ahora vamos a hacer Dragon Slayer 2 Y bueno, todavía no me decido si esta va a ser la quest más difícil que he hecho, o fue Monkey Madness, ya les diré al final Pero bueno, que necesitamos para esta quest, la Legends Quest, Dream Mentor, A Tale of Two Cats, Animal Magnetism, Ghost Ahoy, Bombojash, Legend of Corrin, y 200 Quest Points Además, en las stats, 75 de Magia, 70 de Smitting, 68 de Mining, 62 de Crafting, 60 de Agility, 60 de Fiving, 50 de Construction, y 50 de Vida Que bueno, esto es un chiste, ¿no? Entonces bueno, les voy a decir lo que necesitan a fuerzas, o sea, como los ítems requeridos, 100% para esta quest Vamos a necesitar una Pickaxe, de preferencia Rune o Dragon, no importa Swamp Paste, 10 8 Oak Planks Un Hammer Una Saw Un Cat's Peak Amulet Un Ghost Peak Amulet Un Pestil and Mortar Una Dragonstone, cortada, o sea, nada más que se llame Dragonstone, no Uncut Una Astral Rune To Seal of Passage Una Tinder Box Un Spade Un Glass Blowing Pipe Dos Molten Glass Piden 12 Nails, pero las podemos doblar, o sea, pueden fallar Entonces, traigan de buena calidad, como Adamant o Rune, si ya se quieren ver muy mamones Una Goatweed, que bueno, es para ahorrarles tiempo, porque no vamos a ir por ella Entonces ya una vez consiganla No sé cuántas Stamina Potion nos va a tomar, la verdad Es una quest larga Voy a tener 20 de principio No lo sé, si use más, si use menos Desconocido, pero las pueden vender al final, no pasa nada Luego, para la pelea contra Vorkad Que es un dragón Que, bueno, si es la primera vez que lo vamos a pelear Como es mi caso, pues vamos a Vamos a estar un poco nerviosos Y bueno, necesitamos la mayor ventaja posible Necesitamos un Anti-Venom O si no, en su defecto Un Serpentine Helm Que, bueno, rechaza cualquier tipo de veneno que nos echen Además, si pueden comprar las pociones Que salieron de la quest de Pues, de Dragon Slayer 2 Me refiero a estas de Extended Super Anti-Fire Mejor Porque, bueno, yo voy a usar Blowpipe ahí para matar a ese Y bueno, en esta quest me voy a ir con todo O sea, no voy a escatimar en recursos Voy a irle con todo Claro, cada quien se puede ajustar a su presupuesto Pero yo les voy a explicar con qué pueden ir Si no, al igual vamos a estar muchos Teleports Y lo que sea, bla, bla, bla Un Anti-Dragon Shield Yo traigo un Dragon Fire porque me da más defensa Pero eso es opcional, no importa Pero obviamente, como es Dragon Slayer Vamos a pelear contra una cantidad de dragones Loca, entonces, nos sirve La Haster, la mejor arma para hacerle daño A los dragones en general Y tengan en cuenta que Si quieren tener mayor posibilidad de éxito Durante las peleas contra los jefes Un Dragon Warhammer O en su defecto una Bandos God Sword Nos va a ser de mucha ayuda Yo sé que no todos tienen acceso a un Dragon Warhammer Pero una Bandos God Sword sí va bastante bien Y si no, pues se la van a echar así como va Porque, pues, ni modo Además de esto, Full Graceful O armadura que reduzca el peso Va a ayudar bastante Yo no la traigo puesta Pero esto nomás es una explicación Y para todos los otros Items que voy a estar usando Los voy a dejar en la descripción del video Capítulo por capítulo Que es lo que vamos necesitando Porque vamos a necesitar muchos Teleports Y muchas cosas que tardaría años En explicarles Entonces mejor vamos así Y ya yo les cuento Ok, bueno hermanos Vamos a afrontarlo Si están haciendo esta quest Es porque ya saben lo que están haciendo Ya hicieron un largo camino Para juntar esos 200 quest points Entonces los voy a tratar como adultos Van a tener que saber Dónde están algunas cosas Porque sé que lo saben Y bueno, para empezar esta quest La primera parte Vamos a tener una Pickaxe Dos Stabina Potions Una Prayer Potion Y algo de comida Vamos a pelear contra un nivel 100 Pero igual con Protect Family No nos hace nada Esto pueden traerlo por si quieren sentir más seguros Traigo un Mi Whip Dragon Defender Y armadura que me reduzca el peso Y traigo un Ring of Weld Este siempre lo voy a traer en toda la quest Para poder unir a Grand Exchange Por si se me olvida algo O lo que sea O quiero usar un Spirit Tree No haya problema con eso Y bueno, les aconsejo Que también traigan lo mismo Entonces bueno Ya que tengamos esto Si tienen Full Graceful Pues mejor Vamos a usar el Spirit Tree Del que sea Y vamos a ir hacia Fel Deep Hills Y de aquí vamos a ir hacia el norte Y vamos a cruzar este puente Y aquí vamos a encontrar a Alec Kincaid Vamos a hablar con él Y le vamos a preguntar la segunda opción How can I get access to the guild Y eso es la primera opción Si Y vamos a haber empezado la quest Y aquí voy a ir por una Glory Luego vamos a ir con nuestra Glory Y vamos a ir a Karambia Y de aquí vamos a bajar al sur Aquí vamos a encontrar el bar Y adentro del bar Vamos a encontrar a él Dallas Jones Vamos a hablar con él Vamos a ver la segunda opción Yes I know well Ahora vamos a tener que ir a donde está El Barred Slayer Así que vamos a la izquierda Vamos aquí a la izquierda De aquí vamos a ir hacia el norte Vamos a ir aquí al norte Y vamos a empujar la pared Y vamos a seguir de frente Aquí donde estaba el bar Vamos a subir la pared Le ponemos Climb Over Wall Y aquí vamos a encontrar a Dallas Jones Aquí un poco al noreste Vamos a hablar con él Bueno hacemos toda la conversación Y luego al lado de él Vamos a encontrar una pared Vamos a usar nuestra Pickaxe Aquí Para hacer un hoyo Ya que hagamos un hoyo Vamos a entrar aquí Y Dallas nos va a seguir Ahora tenemos que Bueno seguimos la conversación Y vamos a ir aquí al lado derecho Vamos a tomar aquí En la Ancient Machinery Nos va a salir Old Notes Las vamos a leer Las vamos a cerrar Y ahora vamos a pelear Contra un nivel 100 Entonces vamos a usar Este Protect Family Y Piety Y vamos a buscar aquí En el Ancient Moral Y va a salir el nivel 100 De ahí Vamos a matarlo Y bueno ya que lo matemos Vamos a investigar aquí El Ancient Moral Nos va a salir este mensaje Y ahora vamos a hablar otra vez Con Dallas Jones Para completar la parte 1 de esto Ahora para la parte 2 Vamos a hacer cualquier banco Voy a usar el Grand Exchange Como les dije Y bueno ya podemos tirar Nuestras Old Notes Ya que la leímos Ya no nos sirven Y ahora vamos a depositar Todo lo que traemos Y bueno ahora Para esta siguiente parte Vamos a querer tener Este 10 Swamp Paste Las Nails que les pedí Arriba de Mitril 8 Oak Planks Un Hammer Un Saw Y un Dixite Pendant Y bueno además de eso Un Teleport hacia cualquier banco Grand Exchange Entonces bueno De aquí vamos a ir A la Fossil Island Si tiene desbloqueada La opción directa Vayan Si no De aquí aparecemos Aquí vamos a ponerle Quick Travel A los que no lo tienen Y de aquí No se que nivel La Jelit necesite esto Pero bueno vamos a intentar 70 Me la pelo Entonces vamos a subir Por aquí Vamos a subir Las escaleras Vamos a pasar Por aquí Y de una vez Les voy a enseñar Como dirigir Su Dixite Pendant Si no lo tienen Bajamos estas escaleras Vamos hacia el norte Vamos a ver otro puente Lo vamos a cruzar Y aquí vamos a rodearlo Del lado izquierdo Para poder entrar A este lugar Vamos a subir Las escaleras Y vamos a aparecer En este cuarto Aquí en este cuarto Vamos a ver Una Strange Machine Vamos a ver Nuestro Dixite Pendant Y bueno Ahora cuando Lo queramos usar Va a tener la opción De ir hacia Fossil Island De aquí vamos a bajar Este Trap Door De aquí Y aquí vamos a encontrar A Dallas Jones Vamos a hablar con él Luego vamos a poner La primera opción Ask About Island Y ahora tendremos Que encontrar 24 piezas De un mapa Si Como la ven Aquí vamos a ver Un chest En el norte Vamos a buscar Y vamos a encontrar 5 piezas Vamos a usar Esta pieza Como morada Aquí en el centro En esta cosa En el incomplete map Y bueno Se las vamos a dar Y nos va a decir Que faltan 19 Entonces ahora Vamos a subir aquí Vamos aquí A la entrada Del norte Y vamos a encontrar Un stone chest Vamos a buscar aquí Nos va a dar 3 más Luego vamos aquí A la izquierda Y vamos a bajar Las escaleras Y al lado Vamos a encontrar Un fungi Vamos a buscar Y vamos a recibir 4 más Ahora vamos otra vez Hacia el sótano Y vamos a dejarlos Vamos a bajar aquí Vamos a poner Estas aquí En el mapa Y vamos a volver A salir Vamos para afuera A la izquierda De aquí A las escaleras Vamos aquí A la izquierda Para abajo Perdón Y aquí vamos a encontrar Este hook briar Vamos a buscar aquí Y vamos a recibir 7 piezas Aquí vamos Vamos a la derecha Y vamos a ir A la derecha Vamos a ir Atrás De todo esto Y vamos a encontrar Este Con la opción De buscar En mosh tree Y nos va a dar Las 5 piezas Faltantes Ahora vamos De vuelta Allá Al sótano Y vamos a hacer Nuestro mapa Vamos a rodear esto Vamos a subir Al sótano Y vamos a usar Nuestras piezas En el mapa Y le vamos a dar La primera opción Let's do it Bueno aquí está Un rompecabezas De cómo es la cosa Yo aquí De este lado De la pantalla Les dejo Cómo es el rompecabezas Correcto Aquí No es como el puzzle De Monkey Madness 1 Por ejemplo Aquí puedes rotar Las piezas Hacia la izquierda O derecha Y también puedes Intercambiar las piezas Como quieras Simplemente arrastrándola Hacia donde quieres El mapa va a estar En orden diferente Para todos Pero el resultado Es el mismo Entonces diviértanse Dejándolo igual Que el que está Aquí de este lado 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 Vamos a ver Aquí de este lado Vamos a ver Aquí de este lado 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 Vamos a abrirlo Aquí de este lado Bueno, vamos a traer Bueno, vamos a traer Aquí de este lado 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 y aquí vamos a abrir la puerta vamos con la esfinge que está aquí abajo con nuestro cat speak amulet equipado vamos a hablar con la esfinge ahí ya va a estar Bob primera opción va a ser alguna animación en nosotros y ahora podemos hablarle a los gatos sin tener que usar un cat speak amulet es como en monkey madness 2 que podemos hablar con monos pero sin amuleto ahora vamos hacia la luna island y de aquí vamos a ir con el one iron mancer entonces vamos vamos a hablar con one iron mancer que nos ha dado la tercera opción Bob memories vamos a poner la primera opción que si y ella nos va a dar esta dream vial vamos hacia de nuevo a la isla bueno al banco y ahora de paso vamos a dar nuestro hammer en nuestra astral rune y luego nuestro astral rune shards en el pistol and mortar y nos va a dar este ground astral rune o lo que sea de aquí vamos al lado del banco a la izquierda de aquí vamos a llenar nuestra vial luego vamos a usar la goat weed aquí y luego por último vamos a usar el ground astral rune aquí y vamos a ver creado la dream potion de aquí va a ser nuestra primera pelea contra el primer boss aquí el melee es mucho más efectivo solamente usen melee de preferencia armas que tengan crush es débil contra eso y usen armadura que les dé bastante range bonus y bueno una super combat ayuda una prayer potion ayuda y buena comida y caram ones para poder hacer combo y bueno cuando se sientan listos para la pelea yo traigo esto el primer jefe no es tan difícil créanme siguen cosas peores pero bueno traigo armadura que me da bastante buenos de range porque él usa range traigo un arma que hace crush eso es opcional pueden usar un whip igual les va a ir bien traigo mi dragon warhammer eso ayuda una banda es godsword si no tiene ninguna no importa pues háganlo traigo una super combat dos prayer potions y el inventario lleno de comida con caram one para poder comer en combo por si nos hace más daño del que debería también vamos a querer tener activado de preferencia piety y range protect from range para que sea más fácil más rápido ya saben más daño por segundo más rápido a la kill vamos a abrir la puerta vamos a ir aquí al brassiere lo vamos a aprender y vamos a la dream potion aquí y bueno una cosa aquí en este caso aunque son instancias y mueren pueden reclamar sus items aquí por 100k todo lo que perdieron entonces realmente no pierden nada más que los 100k vamos a poner la primera opción I'm ready y bueno vamos aquí al norte y bueno por cierto si llegan a morir tampoco necesitan hacer otra dream potion solo hablan con bob y los va a tomar otra vez al sueño aquí vamos a encontrar a bob y a not bob y bueno aquí vamos a encontrar un nivel 194 que es robert de strong este es el único que creo que no es un bueno este es el único que no es un dragón creo y bueno aquí tiene un chiste vamos a ver unos pilares el chiste es que cuando lo ataquemos él va a decir una palabra una oración de repente cuando diga esa oración nos tenemos que esconder detrás de los pilares y de todos modos siempre va a tener su vida arriba de 60 porque llega a pegar su maxi hit 60 cuando hace esa oración entonces les digo o pueden usar venganz y simplemente este regresarle el madrazo pero bueno de primera vez ya voy a correr atrás de los pilares para que no haya tanto problema de aquí bueno voy a tomar mi super combat potion voy a poner mi dragon warhammer listo voy a activar mis prayers y que dios nos ampare voy a pasar por aquí vamos a ver su conversación que no nos importa mucho la verdad vamos a entrar vamos a atacarlo aquí es donde queremos correr atrás de los pilares va a fallar el ataque ¿qué? fuck ahí me lo he comido completito no me di cuenta pero nos desactiva el prayer el cabrón bueno ya una vez que lo hayamos vencido vamos a ver esta escena del dragon king vamos a acordarnos vamos a acordarnos de estas personas camora con la axe robert con el bow tristan con la espada y ahí vas con no se que tiene ahí en la mano creo que tiene un crossbow o algo así lo van a intentar matar solo que el dragon king es demasiado fuerte para ellos ah no lo mataron ajá si tuviéramos esta pieza podríamos la dragon king podríamos saltarnos casi toda la quest pero no es así ya luego que acabemos esto va a hablar Bob con nosotros y bueno ahora vamos a salir de aquí vamos a estar la dragon king pero la dragon king fue dividida en cuatro partes entonces necesitamos las cuatro partes que se divide en cuatro partes diferentes en la quest y entonces vamos a prepararnos para la parte cuatro de esta quest ahora para esta parte viene una de las más icónicas de la quest por así decirlo vamos a tener que pelear contra Borkad que es el dragón azul y bueno para esto no vamos a querer escatimar un poco si sobre todo si es nuestra primera kill nos podrán criticar los que ya saben pero ellos pasaron por lo mismo un serpentine helm o un antivenom es necesario si no tienen el serpentine helm usen un antivenom y otro casco que quieran usar traigan si tienen el subamulet AI usenlo porque hace mayor daño que un anguish o que cualquier cosa porque es un non-death luego un holy blessing sirve para más player bonus yo estoy usando carril top y barracks la falda y bueno aquí ya saben lo que haga más dps uso pegation pero pueden usar otras botas igual de range de preferencia archer ring barrow globes mi ave acumulator uso una blowpipe en este caso podrían usar un dragon fire shield y un crossbow yo traigo una blowpipe con dragon darts para hacerle aquí lo más rápido e intentar no fallar yo lo estoy haciendo así porque traigo una super anti fire potion esto me permite no traer un anti dragon shield de lo contrario si traigan un anti dragon shield y un crossbow para que puedan hacerle más daño entonces bueno que traigo en el inventario mi dragon warhammer para bajarle un poco la defensa a ver si se deja una super combat para mejorar eso mi super anti fire para poder usar mi blowpipe un relic a teleport y un click de emergencia lo voy a revertir el segundo para que se vuelva un house teleport una range potion obviamente para bustear super restores o prayer potions es lo mismo y bueno buena comida y caram ones por si acaso y una stamina potion la vamos a necesitar algo muy importante para la pelea también es que si tienen rune pouch pues mejor y si no traigan las runas para que puedan hacer crumble on death porque hay un hechizo les voy a explicar algo de lo que se porque nunca lo he matado es la parte mala warcat funciona de la siguiente manera el te va a atacar 6 veces y la séptima va a hacer un ataque especial puede ser un ataque donde tienes que caminar y no parar de caminar para que no te pegue con su habilidad porque esa te puede matar de un golpe definitivamente y la otra es que te hace como un ice barrage y ves que un escorpión chiquito va caminando hacia ti y si ese escorpión logra llegar hacia ti te va a explotar y te va a hacer creo que hasta 60 de daño apenas te hagan el barrage tú ya tienes que seleccionar crumble on death y picarle ver donde va a salir y picarle con el crumble on death se muere al instante por eso no hay problema y bueno aquí vamos a querer tener activados nuestro protect from mage todo el tiempo y si tienen rigor mejor si no eagle eye es suficiente pero bueno algo que nos ayude si ya se sienten listos vamos a releca podemos revertir este para que sea nuestro teleport de regreso un teleport house y vamos de nuevo aquí al norte con brand de chifteen vamos a hablar con él le vamos a poner la tercera opción de dragon king después de hablar con él vamos hacia el norte aquí en este puerto vamos a encontrar a turfin vamos a hablar con él y él nos va a llevar a la isla le vamos a poner la primera opción I'm ready y bueno si llegamos a morir podemos pagarle 100k para volver a tener nuestros items de regreso vamos a aparecer en esta isla y bueno de aquí vamos a ir aquí al norte y si bajamos aquí vamos a empezar la pelea contra el dragón de aquí van a querer tener su run siempre prendido y de preferencia vean mi kill antes de ir porque bueno así van a tener una mejor idea de cómo se hace aquí vamos a bajar y bueno lo primero que les tengo que decir es que ustedes quieren tomar las pociones antes de entrar porque él se despierta apenas entran y entonces los va a atacar ahora usen su ataque especial con él al principio para bajar la defensa y así tengan ventaja toda la pelea miren aquí tómense su poción esa bola morada que lanza es una habilidad que tiene y eso te baja te quita el pressure yo ahí no me di cuenta esa bola roja tenemos que separarnos dos espacios ahorita les explico mejor cuando lo haga distancia eso es su habilidad especial tenemos que correr se supone que no tenemos que pisar ninguna mancha verde porque si no se cura pero para su primera kill yo digo que no les importe simplemente sigan corriendo con que no los mate ya es ganancia porque si no cada muerte vale 100k para recuperar todas sus cosas sigan corriendo no importa que pisen su primera kill es válido entonces bueno ahí vemos que sigo la kill les voy a explicar un poco más de lo que nos queremos cuidar más es de su fuego morado porque eso nos desactiva el prayer y bueno de esa bola que cae la lanza hacia arriba y nos tenemos que separar dos espacios si nos hacemos nada más uno de lado nos va a hacer daño aquí me va a congelar ahorita y va a salir el escorpión del lado derecho lo mato con el crumble on death rápido porque si no es kamikaze y me hace hasta 60 de daño y bueno aquí sigo peleando cada 7 golpes que de la 7ma es su habilidad especial miren ahí está la bola morada me desactivó el prayer ahí me di cuenta y lo volví a activar pero ese fuego me dio 45 de todos modos ahí va el 7mo ataque su habilidad especial otra vez después de este y vamos a ver que otra vez pasa eso yo entré en pánico la verdad no sabía que hacer muy bien se supone que si no pisas las cosas verdes pues mejor porque no se cura pero les digo es válido la primera vez con que lo logren matar y no mueran se vale simplemente no dejen de correr porque si no ya están prácticamente muertos por lo demás pues les digo pueden usar dragon darts sería la mejor opción para matarlo lo más rápido posible y bueno por lo general siempre protect from magic y su eagle eye o lo que sea para tener ventaja y bueno ya que lo tratan un poco no es tan difícil digo ya que hice kills después ya no está tan difícil pero si siempre cuídense del escorpión y de su habilidad especial prácticamente cualquiera de las dos los puede matar cuando menos se lo esperen y también de la bola de fuego que cae como esa que nos hace muchísimo daño si nos pega ya casi ya casi ya casi si se puede si se puede a la primera a la primera a la primera eso chinga a huevo como primera vez digo se ve que no está tan difícil ya que le agarras la onda pero si te toma te consume la mente y aquí ya pasamos una de las partes más difíciles de la quest en mi opinión porque lo que más se habla es de este y del último boss entonces ya lo logramos campeones y bueno ya que lo hayamos matado vamos aquí al norte al siguiente puente para acá vamos a querer subir aquí y bueno aquí vamos a ponerle aquí en los hielos escape ice chunks vamos a subir y ya vamos a aparecer aquí de aquí vamos a ir a la izquierda y vamos a seguir este camino por acá pero primero vamos al lado izquierdo aquí a esta torre tomen stamina potion si lo necesiten vamos a entrar a esta cueva primera opción I'm sure y bueno aquí vamos a ir hacia el sur vamos a ir aquí a la izquierda y aquí en este cuarto deberíamos de encontrar una lever aquí vamos a ponerle pull y luego vamos a la derecha y aquí va a haber un cuarto basta con entrar porque ahora la puerta debe estar desbloqueada vamos a buscar aquí en el chest del norte y vamos a encontrar nuestra ancient key y bueno ya que buscamos en este cofre nos va a haber entregado una ancient key y un dragon key piece el primero de los cuatro entonces bueno ya que tengamos esto vamos a ir a cualquier banco que ustedes quieran voy a usar long bridge porque yo me vine sin teleport bueno en este caso y vamos a probarnos para la siguiente parte para conseguir la siguiente pieza no puedo creer que lo logra la primera y si me siento me siento bueno me siento bueno según yo era malo en esto pero tengo futuro ya me vi y bueno esta parte es corta realmente vamos a ocupar este armadura que reduzca el peso yo traigo mi arma y mi defender y mi glory por el bonus de defensa que me puede dar obviamente el whip no te da defensa pero hombre prevenido vale por dos traer armas siempre un ring of wealth para ir al banco cualquier método para ir al banco vamos a ocupar un machete una axe tres stamina potions un brim heaven teleport para ir de queremos ir a cazar el jungle entonces de ahí voy a pagar 200 monedas para ir a shillow village y de ahí bajar y comida decente yo traigo monkfish y bueno dos manta rays que se colaron pero si quieren traer sharks para sentirse más seguros pueden ya que se sientan listos para seguir vamos a usar nuestro brim heaven teleport y vamos acá al norte para tomar el carrillo vamos aquí al símbolo de transportación ya lo conocen bien supongo vamos a picarle aquí nos va a cobrar monedas no sé por qué me cobró 12 pero bueno en fin de todo el mundo voy al banco por otras 12 monedas porque no sé si las vamos a necesitar no quiero averiguar allá ya traemos nuestras 200 monedas por sí vamos a salir de aquí vamos a ya se la saben de aquí vamos al sur aquí vamos a llegar hacia el otro lado cortando estas cosas entre los dos árboles vamos pasando por aquí ya creo que solo falta ese y ya vamos a cortar este y bueno de aquí vamos a querer ir justo a bueno aquí no se ve en el minimapa vamos a ir al sureste vamos caminando hacia este símbolo del árbol hasta la derecha ese va a ser nuestro punto de referencia de aquí abajo vamos a encontrar unas escaleras como se pueden dar cuenta abajo de los magagoni vamos a bajar y vamos a estar aquí en un cuarto morado y bueno en realidad este cuarto es un laberinto de aquí pongan su cámara al sur para no perderse entonces bueno aquí hay golems y nos van a atacar con diferentes estilos de combate rojo es melee verde es range azul es magia pegan bastante fuerte es multi combat te pueden hacer combo entre varios entonces sigan mis instrucciones lo voy a intentar hacer lo mejor que pueda se los juro y bueno el primero que vamos a encontrar no sé el orden pero el primero es de magia entonces lo primero que vamos a querer hacer es ir aquí a la derecha vamos a entrar en la primera y vamos a bajar por esta trampa vamos aquí a la derecha y vamos a subir y vamos a subir por aquí y ahora vamos a seguir el primer camino vamos a subir esta trampa de la izquierda ahora vamos a subir un poco y vamos a seguir subiendo ya cuando lleguemos a esta pared vamos a subir esta otra trampa ahora vamos hacia la izquierda y aquí vamos a subir por acá vamos a tomar por aquí y vamos a subir esta trampa ahora vamos aquí a la izquierda y vamos a ver una trampa aquí la vamos a subir ahora vamos a bajar por aquí vamos a bajar por aquí la trampa ahora vamos vamos a bajar aquí vamos a usar esta trampa de la izquierda vamos a seguir bajando de aquí a la derecha vamos a hacer por esta trampa de aquí vamos a bajar y vamos a tomar el camino de la derecha y vamos a saltar esta trampa de acá y luego vamos a dar la vuelta aquí en U y aquí vamos hacia arriba vamos a seguir el camino vamos a subir esta trampa y vamos a haber logrado llegar a nuestro lugar ay cabrón casi bueno aquí vamos a tomar esto plint nos va a dar dragon key piece vamos al banco lo logramos ya fue mi segundo intento pero bueno bueno ya estamos listos para la siguiente parte aquí lo que vamos a necesitar es algo que nos reduzca el peso de preferencia pero pocas cosas y una armadura tanque que nos dé bastante bono para protegernos de lo que viene no tenemos que pelear contra nadie simplemente tenemos que pelear tanquear como acabamos de hacerlo vamos a traer un sherryx talisman si lo tienen para ir a chasen más rápido una fuente de luz voy a traer mi bull ice lantern 4 stamina potions porque traemos armadura 2 prayer potions y bueno comida muy buena solamente para estar a salvo porque no quiero problemas de aquí vamos a caer al banco de sherryx entonces podemos usar nuestro talisman para ir hacia heart que necesitas haber completado arquitectura alliance o podemos usar simplemente el lookout voy a usar el lookout simplemente porque si y vamos a subir aquí al banco así Gracias por ver el video. Y bueno, de aquí del banco vamos a ir un poco hacia el sur, disculpen. Y aquí en esta tienda de la derecha vamos a encontrar a Amelia. Vamos a quedar con ella. Y bueno, ahora viendo hacia el norte, vamos hacia el cementerio que se encuentra de acá al sur. Está aquí a la izquierda. Vamos hasta el sur. Y bueno, vamos aquí a entrar donde dice el símbolo de Dungeon. Vamos a bajar aquí en Crypt Entrance. De aquí la verdad es que no está nada complicado. Simplemente vamos a usar nuestro Protect from Mage. Y vamos a correr como yo les diga. Aquí prometo no confundirlos tanto si es que se confundieron en la parte pasada. De aquí vamos a salir aquí y vamos a correr todo hacia el este. Todo hasta el final. Hay de todo igual. Range, magia, lo que sea. Vamos a subir aquí. Y vamos a subir estas escaleras. O bueno, más o menos las vamos a bajar. De aquí vamos a picarle a esta escalera que vemos arriba en el minimapa. Ahí es donde queremos ir. Vamos a bajar estas escaleras. Y de aquí vamos a ir hacia el sur. Aquí a la derecha. Aquí podemos poner Protect from Range. Y vamos a querer entrar allá. Vamos a querer entrar al cuarto del sur. Aquí lo que vamos a hacer, esta parte es aleatoria para cada quien, pero no está tan mal. Como, pues no está tan mal. Porque simplemente lo que cambia son cuatro estatuas y cambia el orden de las estatuas en los pilares. Entonces tampoco es para preocuparse tanto. Vamos a ponerle aquí Inspect from. Y vamos a recibir este mensaje. Vamos a cerrarlo y vamos a volver a poner este... Aquí nos sale un mensaje. Y ya le ponemos click to continue y nos va a salir esta otra cosa. Vamos a cerrarlo. Y vamos a poder tomar las cuatro... Pues estas cosas, las estatuas. Vamos a tomar una de cada una. Y bueno, aquí se va a tomar un poco complicado. Tenemos una estatua de cada uno. Y vamos a ver que... Bueno... Cada uno tiene un nombre. Este es Tristan, Gamora, Robert y Ivas. Entonces ahora sí le vamos a poner Inspect. Y aquí se les va a tener que fluir un poco el inglés. Y bueno, les voy a poner aquí en alguna parte... Este... El tipo de persona que es. O sea, los nombres de las estatuas. Luego el arma que cada uno de ellos usa. Y la locación de cada uno de ellos. Entonces ahora sí tenemos que como que leer esto. Y solucionarlo. Ya en el peor de los casos habrán Google Translator y escriban todo. Entonces vamos a leer esto. Y bueno, por ejemplo, aquí puede decir diferentes cosas. O sea, no a fuerzas tiene que decirlo por el nombre. A veces en lugar de Robert, por ejemplo, podría decir este... The man with a bow. O sea, el hombre con arco. O podría decir el hombre de Arknay. Y esa sería la locación, ¿no? Pero entonces tenemos que verlo. Aquí voy a dar un ejemplo con el mío. Solamente para que se den una idea. Dice, era un bello día, bla, bla, bla. Se reunieron los héroes en los cuatro héroes. Hasta aquí parece... Hasta este primer punto no importa nada. Luego pasaron de la... O sea, viajaron por la tierra. Camorra para sentarse en la mesa y planear su victoria. Camorra vino del pueblo de Tal y se sentó al lado de uno con un crossbow. El del crossbow es Avias. Ok. Entonces, bueno. Camorra se sentó al lado de Avias. Vamos a hacer las anotaciones. Para que sea más fácil para nosotros. Entonces, hasta el segundo punto no importa. Pero ya después ya sí importa. Ajá. El que vino de Sartarim, que es Avias, se sentó al norte de la mesa. Entonces yo ya sé que el del norte es Avias. O sea, el que va... Vaya. Si vemos aquí, aquí va Avias para mí, por ejemplo. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí ya puedo poner Avias porque sé que va ahí. Va al norte del cuarto. Vamos a seguir leyendo la historia. Y luego aquí dice Opposite the one with the bow. El del arco es Robert. Entonces, busco la estatua de Robert. Y la voy a usar aquí abajo. Porque se sentó al lado opuesto. Por lo tanto, está en el sur. Y bueno, obviamente, ahorita ya sé, al principio decía que Camorra se sentó al lado de Avias. Pero pues no sabemos enfrente de dónde. Aquí nos debe decir. El que tenía la hacha, que es Camorra. Preguntó al que estaba right. A la derecha. Que journey from Arknay. Que es Robert. Ok, entonces a la derecha de Robert. Entonces eso ya me dice que Camorra estaba a la derecha de Robert. O sea, estaba al oeste, a la izquierda. Porque preguntó al de la derecha. Y bueno, por lo tanto, por eliminación, o Tristan, perdón, va aquí al lado derecho. Y vamos a, y si lo hicimos bien, vamos a recibir un mensaje. You hear a click as you place the boost. Y si le ponemos Search Tom. Nos va a dar el Dragon Key Piece. De todos modos les digo, la forma más fácil, si lo quieren solucionar. Abran el Google Translator. Escríbanlo. Y ya está básicamente hecho. O sea, nada más, digo, tendrá sus errores. Pero básicamente se los está dando fácil. Si le echan coco. Y bueno, ahora vamos otra vez hacia algún banco. Voy a usar Run Exchange. Por si nos falta algo. Ya tenemos la tercera pieza de cuatro. Y bueno, para esta siguiente parte lo que vamos a querer tener. En el inventario son dos Molten Glass, un Chisel, un Spade, un Ghost Pig Amulet, una Dragonstone, nuestra Glass Blowing Pipe, dos Stamina Potions, ropa que nos reduzca el peso. Y bueno, ahí les van los Teleports. Un Falador Teleport, un Morton Teleport, tres Barrock Teleports, un Digside Teleport, un Teleport a Port Phasmatis. Un Teleport hacia Draenor Village, o Draenor Manor. Un Teleport hacia Releca y uno hacia Ardonch. Además de un Teleport para ir al banco cuando acabemos esto. Y bueno, el resto, comida y un inventario libre. Y bueno, el resto, buena comida y un espacio libre en el inventario. Aquí vamos a usar un Barrock Teleport. Y vamos a querer ir con Rieldo en la librería de Barrock. Entonces vamos a entrar. Vamos a hablar con Rieldo. Primera opción, Azkabao Tristan. Después de hablar con él sobre Tristan, vamos a tener que buscar aquí del norte, el segundo bookcase. Y aquí vamos a encontrar un Barrocks Census Records. Y aquí lo vamos a leer, lo vamos a abrir. Bueno, nada más nos da la opción de Click to Continue. Pero eso basta. Vamos a ver con Rieldo otra vez. Primera opción, Azkabao Tristan. Le vamos a dar el libro. Y ahora vamos a tener que ir a Port Phasmatis. Entonces vamos a usar nuestro EctoFile o como puedan. Aquí vamos para afuera, a entrar a Port Phasmatis. Vamos a ponernos nuestro... Bueno, a ver, le vamos a poner pasar. Y aquí nos podemos poner nuestro Ghost Peek Amulet. Vamos a pasar. Y aquí vamos a hablar con cualquier Villager. Y bueno, ya. Ahora vamos hacia el banco de aquí. Bueno, el edificio que está al lado del banco. Y aquí en el edificio al lado del banco, es donde está el símbolo de la cocina. Vamos a encontrar adentro a Zara. Vamos a hablar con ella. Vamos a ver. Y bueno, ya que acabemos, vamos a ir hacia Draenor Manor. Entonces vamos hacia... Usamos nuestro... Bueno, usamos la Glory y vamos a Draenor Village. Y vamos hacia el norte. Y vamos hacia el norte. Y aquí vamos a seguir al norte. Vamos a abrir la puerta. Vamos a entrar. Y aquí a la izquierda. Entramos. Abrimos la de aquí abajo. Le ponemos Search en el Bookcase. Y vamos a hablar con Ava. Y vamos a seleccionar la tercera opción. I need help with the key piece. Y ahora vamos a usar el Glass Blowing Pipe en el Molten Glass. Y vamos a haber hecho un Inner Locate Orb. Vamos a hablar con ella otra vez. Tercera opción. Y ahora vamos a ver que nuestro orbe se llama Locator Orb. Y podemos ponerle Fuel. Esto es como para un juego de... Frío y Caliente. Como más o menos Mage Arena 2. Y bueno, vamos a usar nuestro Morton Teleport. Y de aquí vamos a ir al norte. Vamos a subir un poco. Y bueno, de aquí podemos empezar a ponerle Locate. Bueno, le ponemos Field. Y nos va a decir hacia donde estamos. Y dice que el orbe apunta hacia el norte. Esto creo que es aleatorio para cada quien la localización. Y bueno, aquí me dice que es inestable. Porque no estoy adentro de la Swamp. Entonces, bueno, vamos a seguir. Vamos a entrar a la Swamp. Creo que la única forma es pasando por aquí. Por el caminito de Gusano. Entonces, bueno, vamos. Vamos al busto. Vamos a ver. Vamos a subir. Vamos a subir. y aquí probablemente queramos ir hacia el norte básicamente de donde hicimos Nature Spirit, ir a la derecha aquí ya podemos usar nuestro Locator, vamos a ponerle Field y dice que vaya hacia el norte les digo esto es diferente para cada quien Norte Noreste ahí dice North East soy bien bilingüe ya saben a ver aquí hacia el norte a ver a donde me quieres llevar uy un genio al sur bueno ya que piensen que están más o menos por el lugar usen su Spade por aquí debe estar y ya más o menos cuando ya caminen un poco hacia el norte y luego hacia el sur y básicamente cuando le pongan Field y luego les llega al norte caminan un poquito y les llega al sur sobre esa línea o sobre ese espacio usen su Spade y ponganle nada más así Dig y van a de repente conseguir esta pieza que es la última que necesitamos ya tenemos las cuatro piezas para hacer la llave entonces bueno vamos al banco para prepararnos para la siguiente parte y bueno para la siguiente parte vamos a tener que traer dos Stamina Potions en el inventario un Hammer la Ancient Key que tuvimos al principio las cuatro piezas de Dragon Key Piece cuídalas con su vida 5 hechizos de Fire Blast o Fire Wave perdón Fire Wave en el nivel 75 por eso nos los piden 5 hechizos yo traigo más porque agarre de más si quieren agarrar de más igual algo para protegernos contra el fuego puede ser algo para protegernos contra el fuego puede ser un Dragon Fire Shield o si no pueden comprar una Super Anti-Fire Potion o las dos porque no y bueno Teleports un Game Necklace para ir hacia Barbarian Outspot y de ahí ir a la caverna donde están los Mithril Dragons luego un Releca Teleport un Ardunch Teleport un Farador Teleport nuestro Digside Pendant y bueno buena comida para recibir golpes de aquí vamos a usar nuestro Teleport hacia Barbarian Outspot de aquí vamos hacia el sur la arma nada más la traigo como señal de que somos fuertes ok de aquí vamos a brincar a la Whirlpool ahí no nos va a atacar nada aún de aquí nos podemos tomar nuestra poción y podemos poner Protect from Magic y vamos para aquí abajo de aquí vamos abajo a la derecha pegados a la pared ya que estemos aquí vamos a subir esta escalera y vamos a ir hacia la izquierda al oeste vamos a pegarnos aquí hasta la izquierda vamos a ver aquí una pequeña puerta vamos a usar nuestra Ancient Key aquí y vamos a entrar vamos a aparecer aquí y vamos a aparecer en un cuarto con un Orbe y tres Dragon Heads aquí vamos a usar nuestros hechizos vamos a usar el Fire Wave en cada una de las tres cabezas para activarlas ya que se activen las tres vamos a pasarle aquí vamos a poner Protect from Magic y vamos otra vez por la cueva vamos por donde llegamos vamos aquí a la derecha vamos a bajar por aquí y ahora vamos hacia el suroeste y aquí hasta la izquierda en la esquina deberíamos encontrar esas escaleras las subimos aquí ya no hay dragones vamos a seguir para abajo y aquí vamos a ver pues varios Ambules y le vamos a poner Smith y vamos a ver cómo hace la Dragon la Dragon Key aquí nos las entrega ya completa entonces bueno ya que tenemos la Dragon Key vamos a poner nuestro Dictide Pendant y vamos a ir hacia Fossil Island vamos a la derecha y aquí le vamos a poner Quick Travel y de aquí vamos a tener que ir hacia esta zona de aquí arriba donde dice el transporte vamos para allá tomaremos unos minutos ah que minutos ni que fuera que simplemente queremos ir aquí al transporte para tomar el bote que construimos se acuerdan yo sé que sí sí queda mucho más corto pero no teníamos esa opción entonces bueno vamos al bote y ya que estamos aquí en las ruinas vamos al norte vamos a seguir aquí el camino vamos a subir estas escaleras vamos a bajar este Trap Door vamos a descender estas otras escaleras y vamos a llegar aquí vamos a seguir hacia el norte vamos a bajar las escaleras vamos a ir a esta puerta y bueno vamos a usar la Dragon Key en la puerta vamos a ver que se coloca y vamos a aparecer aquí adentro ahora vamos hacia el norte seguimos yendo hacia el norte vamos a hablar con Dadas y ahí vamos a encontrar un dragón inmenso y va a haber una escena muy larga vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Y bueno ya que lleguemos aquí vamos a Barrock, no traigo el teleport, voy a usar hacia el Grand Exchange, y de aquí voy a correr hacia la biblioteca. Bueno de hecho voy a correr con King World, no con la biblioteca. Y estamos formando una alianza entre varios reinos. Ya que si no el dragón nos va a cargar. Hablamos con King World, primera opción, Dragon Breed, Dragon Freed, o Thread. Ahora tenemos que ir hacia Falador, para ir con Ceramic Bars. Vamos al castillo. Y vamos a subir por esta torre, hasta el tercer piso. Hablamos con Ceramic Bars, primera opción, Dragon Freed. Ahora vamos a Ardonch. Y vamos al castillo con King Latas. Vamos a subir. Abrimos la puerta. Hablamos con King Latas, primera opción. Vamos a Releca. Vamos con Bronded Chieftain. Aquí es la tercera opción, Dragon Freed. Aquí tenemos que volver con King World. Entonces voy a usar otra vez mi teleport de Grand Exchange. Vamos a ver con King World. Primera opción. Y después vamos a entrar al cuarto del norte. Aquí donde está, vamos a ver que todos están aquí. Entonces bueno, va a empezar como el show. Y cuando salga una opción, le damos la primera opción, It's a Good Plan. Y ahora nos hacen que hablar con Bob afuera. Él va a estar por aquí, en la esquina. Vamos a hablar con él. Y va a decir que tenemos que vencer al dragón sote que vimos que nos iba a matar. Aquí vamos otra vez al banco. Y vamos a prepararnos para las peleas. Son varias, vamos a dividirlas. Pero sí, son varias. Vamos a tener que pelear contra 10 dragones ahorita. Uno contra uno. Pero si no nos dicen al mismo tiempo, nos destrozan. Ahorita les digo que necesitamos. Entonces bueno, para esta parte, se supone que tenemos que matar a más dragones. Ahorita al principio van a ser 10. Porque después de los 10 llegamos como un checkpoint. Entonces eso ya nos facilita las siguientes partes. Pero sí, básicamente vamos a pelear contra todos los dragones del juego. Entonces los únicos que nos vamos a matar ahorita va a ser el Mithril, el Adamant y el Rune. Pero después sí los vamos a matar. Pero en esta parte vamos a ir contra Green, Blue, Red. De todos, Brutal. De todo. Entonces bueno, lo que les recomiendo que traigan es... Bueno, armadura. Pueden matarlo con Range o con Millie. Esa es su elección, pero va a estar a distancia de Millie. Solo tenganlo en cuenta, sí. La Hasta es muy buena para matar dragones. En Staff, sobre todo. O sea, ponganla en Staff. La Hasta es muy buena para matar dragones. Bueno, traigo mi Dragonfire Shield. Traigo mi armadura. Que también un Carrier Stop te protege contra la magia de los Brutal Dragons. Traigo un Teleport para ir al banco cuando acabemos las 10 muertes. Traigo un Super Anti-Fire Potion. Solo para asegurarme que no vayan a pegar nada. Traigo un Super Combat Potion para acelerar las kills. Un Releca Teleport que lo necesitamos. Un Teleport de emergencia. 4 Super Restore Player Potions. 4 Espacios Libres en el Inventario. Y bueno, comida. Buena comida. En este caso no combo. Porque realmente un dragón no te puede así como hacer combo. Por lo menos estos no. Y bueno, de aquí vamos hacia Releca. Y vamos hacia el norte. Y vamos hacia el norte. Bueno, de aquí vamos a querer regresar con Torfin. Bueno, ya que lleguemos aquí es difícil explicar todo lo que va a pasar tan rápido. Pero así tiene que ser. Vamos a tener que tanquear un barco por 4 minutos como protegerlo. Van a salir fugas. Van a salir fuego. Les va a caer fuego a los que estén remando. Entonces, bueno, si sale fuga. Le picamos a la fuga para que la... Le ponga Swamp Paste. O sea, lo hace solo, pero le picamos a la fuga. Si sale un fuego, para que lo patee y se apague. Si sale... Bueno, hay unos cuates remando. Como 5 o 6 de cada lado. Si de repente alguno como que deja de remar. Tenemos que ponerle Heal. Y al igual va a tener de estas como... Bueno, estos palos. No sé cómo se llame la verdad. El barco. Que tiene esto como el velero. No sé. También se puede dañar y tenemos que repararlo. Si llegamos a fallar, vamos a aparecer aquí otra vez. Y bueno, no pasa nada. Simplemente podemos volver a intentar, intentar, intentar. Hasta que lo logremos. No tomamos daño ni perdemos nada por intentarlo. Entonces, bueno. Vamos a dar la primera opción. Y Splish. Vamos a aparecer aquí en el barco. Y a tanquearlo 4 minutos. Aparecemos ya con cosas en el inventario. Aquí empiezan los 4 minutos. Tenemos que curar a los que reman. Los Mastings si se rompen. Volverlos a construir. Si salen fugas o lo que sea, picarles. Para que apagarlas. O el fuego. Lo pateamos y ya. Siempre chequen que todo esté en orden. Para que baje lo menos posible. En todo el tiempo que estamos aquí. Solo son 4 minutos. Y sean muy rápidos con sus clics de verdad. Si dejan pasar el tiempo. Y chequen todo el tiempo los Mastings. Que no pase nada. Chequen a sus guardias que sigan remando. No se frustren. Me tomó como 5 intentos hacer esta madre. Tal vez porque soy malo. No nací para la vida del mar. Cúrenlos. Chequenlos. Quíranlos. Siempre chequen los Mastings. A ver si no se rompen. Porque es lo que los puede acabar en un segundo. Cuando se rompe el Mastings. Empieza a bajar la integridad del barco. Pero no tienen una idea como. Y bueno. Ya que logremos tanquearlo por 4 minutos el barco. Vamos a ver esta escena. Y bueno. Lamento si les arruino la sorpresa. Pero básicamente. No importa todo lo que hicimos. Van a hundir todos los barcos. O bueno. Los van a destruir casi. Aquí tenemos que hacer algo de agility. Puede ser bastante frustrante. No tanto como otras quests. Pero vamos a tener que saltar de barco en barco. Para ir matando a los dragones. Y aquí vamos al norte. Vamos a saltar aquí. Vamos a seguir derecho. Vamos a saltar esa otra. Aquí hay una gap. Entonces vamos a bajar por aquí. Vamos a picar aquí en el primero. Si caen van a tener que volver a intentarlo. Todo depende en tu nivel de agility. Y aquí vamos a saltar acá. Acá. Aquí nos van a empezar a atacar dragones. Después de que pasemos este obstáculo. Algún día. Ok. Parece que ya. Vamos a usar Protect from Mage. Si queremos. Y aquí vamos a saltar esto. Parece que nos pega. No importa lo que hagamos. Podemos ponerla anti-fire. A ver si eso funciona. Al parecer funciona. Si. No. No funciona. Aquí saltamos para acá. No es cierto. Esto es una tortura. Vamos a saltar para acá. Vamos a subir. Y vamos a encontrar a nuestro primer dragón. Un dragón azul. Digo rojo. Soy daltónico. Aquí nos van a ayudar algunos. Al parecer no nos va a atacar. Por lo menos ahorita. Nos está ayudando Chiftein y Wise Old Man. Ya que logramos vencerlo. Vamos al siguiente. Oh si. Hay más. Así hay 10. Vamos a picarle aquí. Para seguir. Vamos a brincar para acá. Y vamos a subir por aquí en el barco. De aquí vamos a la derecha. Vamos a bajar estas escaleras. Y de aquí vamos a picarle Jump Gap. De aquí vamos a picarle aquí. Esperando que crucemos. Claro que si el dragón nos empuja con su fuego. Pues está algo complicado. De aquí vamos a saltar para acá. Y de aquí al barco. Vamos a subir estas escaleras. Y de aquí vamos a ponerle Climb Over Bow Sprint. De aquí vamos a caminar. Vamos a llegar aquí. Vamos a brincar este otro. Vamos a seguir brincando. Aquí donde nos da la opción. Vamos a pasar esto. Vamos a. Ponerle acá. Para brincar acá. Luego brincamos acá. Luego subimos el barco. Luego bajamos aquí. Bajamos por acá. Seguimos aquí el caminito. Y vamos a subir aquí. Aquí vamos a seguir al norte. Y aquí vamos a brincar por aquí. De acá hacia enfrente. No hay mucho para donde hacerse. La verdad. Solo hay un camino. Literal. Vamos a encontrar un Iron Dragon ahorita. Vamos a subir. Vamos a encontrar un Iron Dragon. Vamos a darle. Aquí nos ayuda. Yadric. Y nos ayuda. A Sietis. No sé cómo se diga. Lo se va. No sé cómo se diga. No sé cómo se diga. seguir aquí brincando, del lado derecho lo ponemos ahí donde es la única opción que de para brincar aquí si no se pueden perder aquí realmente lo que nos hiere es todo el camino vamos a subir aquí aquí vamos a encontrar un Brutal Green Dragon es el tercer dragón aquí nos está ayudando One Iron Mancer y Certificate Caching de aquí vamos a seguir vamos a hacerle Jump Gap vamos a saltar hacia allá aquí vamos a subir y ya está 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 claro que entre el mejor nivel de agility tengas pues mejor te va a ir pero nadie nos para solo las trampas aquí le ponemos aquí en esta cuerda o algo así vamos a llegar aquí a este barco supongo que es por aquí abajo no hay otro camino vamos a saltar aquí saltamos acá seguimos vamos a seguir por aquí ya casi lo logramos chavos tranquilos, tranquilos si se puede, si se puede vamos para acá seguimos tenemos que llegar a este barco vamos subimos la cuerda y aquí nos va a estar esperando Bob vamos a hablar con él aquí es el checkpoint número uno y bueno para esta siguiente parte vamos a pelear contra varios dragones pero ya estamos en el checkpoint entonces si volvemos a tomar el barco en releca vamos a aparecer aquí ahora aquí vamos a tener que vencer a estos dragones vamos a atacarlos simplemente tomamos nuestro super combat y nuestro super antifier esta es la parte fácil créanme ah saltamos por aquí vamos a pelear vamos a aprovechar vamos a vinder vamos a ver vamos a aprovechar y aquí hay no logramos y si logramos para esta logramos se puede y logramos logramos que se puede somethin ? Gracias por ver el video Vamos a vencer al cuarto dragón aquí Y después de que lo matemos vamos a ver una escena Aquí vamos a pelear contra dragones uno contra uno Pero eso no es lo que nos importa Ahorita les digo bien Este dragón que es Galvec Que es el jefe final Nos va a estar viendo Y se acuerdan lo que hacía Borgrad Que lanzaba una bola al aire Y si caía nos hacía como 50 o 60 de daño Bueno, él tiene la misma habilidad Va a estar quieto ahí Si ven que se mueve O sea si es una animación Cuando estén peleando contra uno de los dragones Corran dos espacios por lo menos Porque si no, pues les va a tocar Los dragones nada más usan este Millie y fuego Entonces con que tengan Protect from Millie O ni siquiera Pero bueno Van a querer tenerlo Miren ahí sacan al dragón Por ejemplo al primero Aquí lo que vamos a tener checadito Es a este Si hace una animación este Galvec Vamos a movernos Ahí miren Ahí Vamos a querer acercarnos aquí Para ver si hace alguna animación Si decide moverse Simplemente corremos Para que no nos caiga la bola Ya que venzamos a este dragón Va a sacar un Steel Dragon Ay wey Vamos a movernos 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 y de aquí va a sacar un Brutal Red Dragon este me parece que es peor con magia y de aquí va a sacar un Brutal Red Dragon aquí vamos a ver una escena va a sacar un mithril dragon y bueno ya estoy listo para la siguiente pelea aquí cambié un poco voy a usar range y vamos a querer comprar unas insulated boots para los adamant y rune dragons para negar uno de sus ataques muy fuertes que hacen si no nos van a matar muy fácil aquí estas las pueden comprar con cualquier slayer master en el gran exchange creo que no las van a encontrar y bueno pues simplemente cambiar range ahora mi forma prefiero así y traje mi dragon warhammer para bajar la defensa al adamant o al rune dragon si se dejan una super combat potion para lo mismo una range potion para pegar más mi super antifier aunque ya traigo mi dragon fire pero no importa 4 super restore o prayer potions y comida en combo por si nos pegan duro un teleport de emergencia ya que cuando matemos al rune dragon y vemos una animación bueno una escena nos vamos a teletransportar porque va a ser la batalla final y bueno me voy a teletransportar para ir para allá entonces cuando estén listos vamos para allá y bueno vamos otra vez al barco entonces bueno vamos a ponerle travel y vamos a aparecer aquí con el rune dragon vamos a pegarle vamos a pegarle pero vamos a estar siempre atentos de lo que hace nuestro buen amigo el dragon rojo para que no nos mate salonde ratificaciones se va a seguir es así pues que no te nota bien es así com sí que no te nota y ¿sas lo que hace la batalla con eso gigan aquí la batalla El Adamant Dragon hace un ataque, que básicamente tenemos que correr como tres espacios para que nos haga daño, para que no nos haga daño, y el Run Dragon es el que usa como ataques de electricidad, entonces ahorita van a ver. O simplemente tengan cuidado, si ven que lanzan algo corran, entonces van a tener que cuidar de los dos. Aquí tenemos que estar atentos de los dos. Ahí ese es el ataque especial. Aquí creo que usar Protect From Range serviría un poco más. Pero bueno, creo que vamos a preferir mantener el Mage. Ya que venzamos al dragón de este, va a salir el que le tenemos más miedo, el Run Dragon. Vamos a ver si le podemos bajar algo a la defensa. No hubo suerte. Será como Dios nos dé a entender. Hay unos ataques ahí de electricidad, simplemente muévanse. Si no tuviéramos las Insulated Boots, en lugar de dos nos haría, creo que diez, o algo así. Hay unos ataques ahí. No hubo suerte. No hubo suerte. Esplendido. Ya que vencimos al Broom Dragon Vamos a llegar al checkpoint número 3 Y vamos a tener que pelear contra el jefe Pero obviamente nos vamos a teletransportar Apenas podamos Cuando apenas acabe esto Vamos a teletransportarnos Para la última pelea Y bueno aquí para la batalla final Les voy a explicar más o menos que es lo que necesitamos Necesitamos una armadura de range bastante buena Si no pueden comprar armadil Pueden comprar este Una Berax Kirt con un Carrius Top Y así Un Dragonfire Shield Traigan su Dragon Warhammer o su Bandos God Sword Nada más van a poder pegarle con él en la primera etapa O en la cuarta O bueno, fase Entonces vamos a querer este Apenas entremos pegarle con nuestro Dragon Warhammer Y si pegamos cero En los dos specials O con la Bandos God Sword Vamos a teletransportarnos Ir por el special otra vez Y hasta que le peguemos Porque va a ser la kill mucho más rápida Entonces vamos a usar este Traigo Ruby Dragon Ball C Porque Por el efecto pasivo Para bajarle bastante de vida De un solo golpe Y también traigo Diamond Dragon Ball C Estas Las Ruby las vamos a usar En las primeras tres fases Y Las Diamond las vamos a usar En la cuarta fase Que me parece que es cada 500 de vida Que cambia de fase Creo Y bueno Además de eso Pues un Crossbow Obviamente Este Muy buena armadura Un Anti Venom Si tienen Además traigo Mi Super Combat Una Range Potion El Super Anti-Fire Potion Traigo un Teleport de Emergencia Teleport to House Traigo Teleports para volver aquí O bueno Como me vine aquí De todos modos Y traigo comida en combo Traigo Saradomin Brews Traigo Super Restores Para Prayer Y para usarlas Con la Saradomin Si quieren ver la pelea Primero para que les explique Y luego hacerla Se los recomiendo Para así que estén más preparados Para la pelea Y bueno Aquí voy a estar Peleando contra el Jefe Esto obviamente Está platicado Después de la quest Siempre tengo Mi Protect from Magic Y mi Rigor O Eagle Eye Me tomo la poción Como les dije Para ver si pego El Special primero Si no me retiro Porque Le queremos bajar La defensa Lo más que se pueda Ahora si que Si no tienen acceso A la Bandos Godzor Ni al Dragon Warhammer Pues ni modo Se la van a echar como es Ahora algo que me ayudó Mucho fueron las Dragon Bolts Porque o sea bueno Las de Dragon Las más caras Aquí vamos a ver Que le hago mis dos ataques especiales El primero lo fallo Pero en el segundo Pegué un 59 Ahí dije Es suficiente Aquí vamos a querer Estar pegados A la parte de enfrente Siempre cuidándonos De las bolas que tiré Si quedan cerca De esas bolas Que aparecieron Van a explotar Y los van a matar Literalmente Porque su golpe máximo Es arriba de 99 No hay forma De que sobrevivan Entonces manténganse En la zona Donde yo estoy O de los lados Pero pegado al Dragon El Dragon ya nos va a estar pegando Al igual que De repente puede usar Su ataque de siempre Como De lanzarnos las bolas Hacia arriba Para matarnos Miren por ejemplo Ahí Pero simplemente con moverse Y quedarse alejado Algo de las bolas Que están en el piso Como les digo Si explotan Y estamos al lado Prácticamente estamos muertos ya Miren aquí Es por fases Cada creo que 300 de vidas Se va a ir moviendo Esta es la fase Pues en el barco Donde aún le podemos pegar Vamos a usar las Ruby Bolts Como les dije Las primeras 3 fases Para bajarle la vida Y la última fase Pues obviamente Ya la Diamond Bolt Entonces aquí Simplemente es mantenerse En esa área Donde estoy caminando Así como Pegadito a él De lado Y bueno Este Ir poco a poco así Cuando le lleguemos A bajar a 900 de vida Él solito Se va a teletransportar O vaya 75% Y se va a ir Del lado derecho Del lado derecho Es como el lado aéreo Aquí igual Tiene la habilidad De Boardcat La bola morada Desactivarnos el Prayer Yo ahí no me di cuenta Al instante Pero ténganlo en consideración Porque Nos puede matar Muy fácil Si cometemos errores Y bueno Básicamente aquí Es lo mismo Simplemente Está del lado derecho No tenemos que preocuparnos Tanto por él Solo por las habilidades Comunes Y así Le vamos a reducir Hasta que tenga El 50% De vida Como ven Esta es de las fases Más fáciles Las primeras dos Porque realmente No requieren de mucho Yo diría que Esta es más fácil Que la primera Incluso Y bueno Dejemos que baje A 50% Para que les comente En la tercera parte Que está un poco Un poco más interesante En la tercera parte Va a aparecer Del otro lado del barco Y nos va a lanzar Como Olas De agua Tsunami O como le quieran llamar Ahí tenemos que correr Hacia el espacio Pero obviamente Cuidándonos siempre De las bolas Que he hecho Miren ahí ya lo bajé A 50% Como les dije No es difícil Y miren Apareció del otro lado Me voy hacia el otro lado Y aquí nada más Nos cuidamos De las cosas Que avienta al cielo Pero miren Ahí vamos a empezar A ver Que lanza Como las olas Y tenemos que caminar Sobre ese espacio Que quede Y siempre cuidándonos De sus bolas rojas Que nos pueden matar De un golpe Básicamente Las olas Aparecen como Cada 10 segundos Entonces vamos a tener Que correr Hacia donde Estemos seguros Quizás Una stamina potion No venga de más Quizás nos venga Muy bien eso Pero bueno Tampoco es difícil Esquivarlas Si la ven con tiempo Si juegan con pantalla Completa Pues mucho más fácil Verlas de como vienen Antes de que les pase Y como les digo Aquí es la misma temática Simplemente Es lo mismo Pero hay olas Y obviamente Pues pega duro O sea Eso no le quita Pega duro Porque pues Es nivel muy alto Pero vaya Nada fuera de lo común Y bueno Ya que llega a 25% Esta es la fase más Fácil Por así decirlo Realmente Lo único que tienes que hacer Es desactivar O sea No tienes que correr Tienes que caminar Y simplemente Caminas a su alrededor Esquivando las piedras Que te lance Obviamente no esquivas Todas las habilidades Pero esquivas las piedras Que te lance Y sigues caminando Nunca paras Básicamente Para lo único Que vas a parar Es para Dispararle con tu crossbow O con el arma que traigas Que supongo que es la misma Y miren Ahí también te puede Desactivar el prayer Solamente para que lo tengan en cuenta Yo creo que en todas las fases Este lo puedes activar Solo tenganlo en cuenta Pero miren aquí Simplemente damos un golpe Con el crossbow Caminamos Damos un golpe Seguimos caminando Y así Todo para esquivar Sus habilidades La verdad aquí Pues Si traen un inventario De Saradomin Bruce No creo que les cueste Tanto trabajo Porque pues yo traje Comida normal Y nada más me traje Tres Saradomin Y como les digo Miren Hay habilidades que no pueden esquivar Como esa que nos lanzó De aire Pero esas rocas Si les llegan a pegar Creo que les hacen 30 o 40 de daño Entonces Simplemente con que caminen Si corren Es peor Bueno no sé si es peor La verdad No les voy a mentir Pero caminando basta Y lo esquivan bastante bien Todo lo que se tiene que esquivar Entonces aquí básicamente Ya nada más es como Pues Irlo mareando Corriendo así Alrededor suyo Y disparándole Y como les digo En este caso Bueno Hay que considerar Que bueno Te apaga el prayer Como acabamos de ver ahorita Pero yo soy nivel alto A lo mejor Y bueno Traigo buena gear A lo mejor Si ustedes no tienen La misma armadura Que yo O lo que sea Probablemente van a querer Traer otra cosa Como por ejemplo Pueda hacer Más Saradomin Bruce Para resistir más O a lo mejor Simplemente son mejores Haciendo PBM Y no necesitan Mis consejos de novato Pero bueno Yo ayudo como puedo ¿No? Entonces bueno Básicamente es lo mismo Darle vueltas Yo ahí tuve muy mala suerte Y creo que yo Más bien en la última fase Ya nunca cambié A las Diamond Bolts Porque ahí las veo En el inventario Compré nada más 100 Y me quedé con las 100 Porque nunca me di cuenta Pero si es mucho mejor Cambiar a las Diamond Ya en la cuarta fase Acuérdense muy bien Las rubí Para las tres primeras O sea para la que es de frente Las dos del lado Que está del barco volando Y ya cuando llegue aquí Mejor si cambian A las de Diamond Miren ahí ya me quedé Sin comida Literal Era yo contra él A ver quién duraba más Y bueno Afortunadamente Igual a mi primer intento Lo logré Y bueno Van a poder ver Mi reacción ¡A huevo! Eso es todo Primer intento Vamos a ver Cómo matamos Al Dragoncito A huevo! Sigo 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 Segundo Foto Sigo No saben la satisfacción que se siente Y bueno, ahora tenemos que regresar a la Midgills Y bueno, después de eso Simplemente tenemos que regresar a la Midgills Para acabar nuestra quest Se me puede notar la felicidad en la voz A huevo Ah, es que además era la última para mi ya No saben como se siente Vamos a hablar con Alec Le vamos a dar la segunda opción Let's talk about my quest Y bueno, se va a poner la pantalla negra Y bueno, muchísimas felicidades hermanos Acabamos de completar la quest Dragon Slayer 2 Y esto nos va a dar 5 quest points Acceso a la Midgills 25.000 de experiencia en smithing 18.000 de experiencia en mining 15.000 en agility Y 15.000 en fiving Bueno, a ver, vamos por los premios Aquí tenemos derecho a 100.000 de experiencia En lo que queramos Vamos a pasar esta barrera Porque ya podemos Porque ya acabamos Y bueno, aquí al este De esto vamos a encontrar a Ellen Vamos a hablar con él O ella O lo que sea Vamos a poner que sí La primera opción Nos va a dar escoger 50.000 de experiencia En lo que nosotros queramos Entonces bueno, pues no sé Úsenlo en lo que ustedes quieran Algo me ahorraré con eso Y bueno, a ver Entonces aquí bajamos Y esta es como una Bueno, esta es la Funtine of Uld Pero sirve para cargar nuestras Glories Nuestro Ring of Whale Nuestras Kill Necklass Lo que queramos Aquí al fondo hay Adamant Ore Y hay Runor De hecho hay dos Pero ahorita están minados No los pueden ver Y bueno, del otro lado Por toda esta cueva Hay Green Dragons Hay Blue Dragons Y hay Green Dragons Y si vamos de aquí al sur Vamos a encontrar El altar para hacer Grad Runes Y bueno, vamos a subir Y bueno, aquí vamos a poder subir La escalera Al parte sur Y aquí del lado izquierdo Vamos a poder hablar Con este gnomo Le ponemos Trade Y él nos vende Supplies Para esa madre Y bueno Si hablamos con él Le vamos a preguntar La segunda opción What kind of Potion Y él nos va a enseñar A hacer Super Anti-Fire Potions Como las que usé yo Le ponemos que sí Eso ya da igual Vamos a subir Aquí le vamos a dar Trade a Jack Y él nos vende Las Mythical Capes Podemos comprar una O varias Y lo que hacen Estas capas Es que nos dan Teleports infinitos Aquí a la Mythical Guild Que nos queda Bastante bien Sobre todo Porque Aquí Arribita A la derecha Hay un banco Y hay también Un Cooking Range Entonces literalmente También podemos Entrenar Cooking aquí Aunque sería más efectivo En Hosedius Pero bueno Si ya son 99 Y nada más Están aburridos Usan aquí el banco Y aquí Y ya aquí Repiten aquí Ya bla 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 Y bueno Pueden usar esta capa Las veces que quieran Y bueno Si de este piso Subimos más Aquí hasta arriba Vamos a ver Tres teletransportaciones Hacia las tres guilds Una hacia la Heroes Guild Otra hacia la Champions Guild Y otra hacia la Legends Guild Por aquí vamos a encontrar Un Anvil Aquí le podemos dar Trade a Erdan Y vende este Dragon Metal Shard Que es para Hacer este El Dragon Plate Body O el Dragon El Dragon Kite Shield No sé Y bueno También podemos darle Trade a Diana Y nos vende Armas de Dragon Dagger Dragon Longsword Dragon Maze Todo eso Y aquí del lado Derecho Bueno del sur Más bien Tenemos un altar Para cargar Prayer Y bueno hermanos Quiero que me acompañen Como ya es mi última Quest Saben lo que significa Quiero compartir Este momento con ustedes La verdad Estoy súper feliz Vamos a hablar Con este amiguito Por fin Claro que sí Y bueno hermanos Esa fue mi guía De cómo hacer Dragon Slayer 2 Si les gustó Por favor Suscríbanse Dejen un like Comenten Qué tan difícil Fue para ustedes Cuántas veces Se murieron Me interesa Saber eso también Y ya saben Nos vemos En el próximo video Bye No es cierto Faltan 3 segundos No es cierto Aquí básicamente Lo vamos a atacar Entre todos Pero igual Tengan cuidado Igual nos puede Seguir lanzando Las bolas Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Va a salir un Adam and Dragon Igual ni quería